El socialismo inexorablemente conduce a la pobreza. La inflación en la Argentina es la mayor inflación de todo el mundo. Viva la represión, carajo. La libertad se arrastra. Olás Maduro, que está haciendo un gran trabajo últimamente, por cierto. El hombre individual que se hace a sí mismo. Bullshit. Quiero que miremos juntos este video de Diego Rosarín, donde él comenta la gestión de Javier Milei y su responsabilidad sobre la evolución de la inflación en la Argentina, que ahora mismo Argentina, ese país, tiene la peor inflación de todo el mundo. Vamos a reaccionar a este video porque creo que aquí hay chicha, y hay veneno, y hay polémica. Vamos a comenzar. Un país socialista y uno libertario. Uno tiene un poco de inflación y el otro muchísima inflación. ¿Cuál crees que sea cuál? Dice aquí Javier Milei, el primer presidente anarcocapitalista del mundo, que el socialismo inexorablemente conduce a la pobreza. Les paso aquí los índices de inflación de diciembre, de Venezuela y Argentina. Recordar que Javier Milei comenzó su periodo presidencial el 10 de diciembre del año 2023. Esta es la inflación mensual en Argentina, la evolución durante el año 2023. Observar que la inflación realmente sí que se dispara en diciembre del año 2023. La evolución aquí de la inflación es alcista, pero se dispara en diciembre. Esta es la evolución de la inflación mensual, se dispara durante el último trimestre del año 2023. Pero quiero que presten atención, que se acuerden de este movimiento alcista vertical y rápido en la inflación en el último trimestre de 2023, porque esto lo vamos a comentar. Vamos a explicar cuál es la razón para que esto haya ocurrido, para que nos quede todo lo suficientemente claro. Ahora mismo la inflación en la Argentina es la mayor inflación de todo el mundo, incluso superior a la de Líbano, o incluso superior a la de Venezuela, que es brutal y ha sido brutal durante los últimos años, superior a la de Siria y a la de Turquía. Esta es la evolución de la inflación anual, pero mes a mes. Es decir, la inflación anualizada en la Argentina en diciembre de 2022 era del 95%, la inflación anualizada en mayo de 2023 era del 114%, la inflación anualizada en octubre de 2023 era del 143%, en noviembre era del 161%, y aquí sí que se dispara al 211%. Pero observen la tendencia de la inflación. Javier Milley comenzó su periodo presidencial el 10 de diciembre. ¿Es culpa de Javier Milley? Es que aquí yo creo que hay veneno y hay mala fe. ¿Quiénes fueron los presidentes o los gobernantes de la Argentina en los últimos 20 años? Néstor Kirchner, que tuvo un periodo presidencial y murió, después le siguió su esposa con dos periodos presidenciales, y el último fue Alberto Fernández, que después delegó las funciones presidenciales en Sergio Massa. Ahora veamos la evolución de la inflación durante estos periodos presidenciales. Prestar atención. Néstor Kirchner, la inflación anual promedio de 2003 a 2007, 20%. Cristina Fernández, del 2007 al 2015, dos periodos presidenciales, 32,47% en su primer periodo presidencial y 28% en su segundo periodo presidencial. Del 2015 a 2019, Mauricio Macri, 40%. Pero observen que la inflación ya tenía una tendencia alcista antes de que Mauricio Macri entrara, aunque sí que hay que decir que él con el gradualismo fue incapaz de cambiar la tendencia de la economía argentina. Y después llegó Alberto Fernández y Sergio Massa, de 2019 a 2023. En 2019, 70% de inflación. 2021, 51% de inflación. 2022, 95% de inflación. 2023, 211% de inflación. ¿Quién fue presidente durante el 95% del año 2023? Alberto Fernández y después delegó en Sergio Massa. Javier Milei comenzó su periodo el 10 de diciembre, por lo cual lo que está diciendo Diego Rosarín es realmente de una bajeza, es rastrero y aquí hay muchísima mala fe. Parece que creyera tontos a sus seguidores. Ahora miremos la inflación acumulada para cada periodo presidencial. Néstor Kirchner, durante su periodo presidencial, la inflación acumulada fue del 63%. Cristina Fernández, durante su primer periodo presidencial, la inflación acumulada fue del 122%. A lo largo también de su segundo periodo presidencial, acumuló otro 172%. Después llegó Mauricio Macri y acumuló otro 295%. Y después llegó Alberto Fernández, que después delegó en Sergio Massa. Y durante su periodo presidencial acumuló una inflación del 849%. ¿De quién es culpa de que Argentina hoy tenga la mayor inflación del mundo? ¿De Javier Milei? Tenga. La verdad es que si hay mucha mala fe, es muy rastrero, es de una bajeza intelectual, lo que está haciendo Diego Rosarín con ese video, diciendo que Javier Milei es el culpable de la inflación. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Esto que estamos viendo es la emisión monetaria, que en la Argentina se utiliza para financiar el déficit fiscal y cuasi fiscal. Como la Argentina no se puede financiar en los mercados internacionales, porque es un defaulteador serial, entonces lo que hace el gobierno argentino es emitir bonos, que después el Banco Central compra a través de emisión monetaria. Como nadie quiere tener pesos argentinos en las manos, es decir, la alta emisión monetaria no tiene como contrapartida la demanda por dinero, como el peso argentino nadie lo quiere, entonces tenemos un exceso monetario que se convierte en inflación. Observemos qué ha ocurrido durante el periodo de Alberto Fernández, una monstruosa emisión monetaria. Como ellos tienen totalmente subsidiada la economía y con estos subsidios, es que ellos, por ejemplo, evitaron que les hicieran huelgas generales, algo que ya sí le hicieron a Javier Milei a un mes de haberse convertido en presidente. Pero Alberto Fernández, a pesar de su desastrosa gestión, no tuvo ni una sola huelga general. ¿Cómo lo logró? Comprando los votos con emisión monetaria. Pero todo este exceso monetario se ha convertido en inflación. Una inflación que ahora mismo está explotando. Observen cómo la emisión monetaria se dispara, justo al final del periodo presidencial de Alberto Fernández, cuyo presidente real era Sergio Massa, que además era el candidato presidencial. ¿Por qué se disparó la emisión monetaria? Por esto, por favor, prestar atención. Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras, que son la fuerza económica de la Argentina, que hemos dispuesto una suma fija de 60 mil pesos, pagadera en dos tramos de 30 mil, en los meses de septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario. Pero en paralelo, para cuidar a nuestras pymes, en el caso de las micropymes, le vamos a devolver, en el 100% de las contribuciones, y en el caso de las pymes, en el 50% de las contribuciones, el esfuerzo que hagan de ayudar a nuestros trabajadores con su ingreso. Son 5 millones y medio de trabajadores alcanzados por esta medida, con salarios de hasta 400 mil pesos. Aprovechar para contarle a los trabajadores del sector público nacional, que aquellos que tengan salario de hasta 400 mil pesos, van a recibir una suma fija, en dos tramos, de 60 mil pesos. Esto que acabamos de ver, es lo que Sergio Massa denominó, el plan platita. Esto se hizo durante la carrera presidencial, del último trimestre del año 2023, que finalmente terminó ganando Javier Milei. El plan platita, como lo acabamos de ver, consistía en regalar dinero a los trabajadores, del sector privado y del sector público. ¿De dónde salía ese dinero? De mayor gasto público financiado con emisión monetaria. Tenemos emisión monetaria que genera inflación, y tenemos un mayor nivel de gasto público, que se traduce en una mayor deuda para las generaciones futuras. Esto es un ganar-ganar para todo el mundo. En eso se gastó, o en eso se tradujo esta monstruosa emisión monetaria, y ahora explota en la cara de todo el mundo, en la forma de inflación. Pero claro, esta mayor emisión monetaria desemboca, entre otras cosas, en que la Argentina fue la segunda moneda más devaluada durante el año 2023. Pero es que además, es una moneda que ha perdido más del 99% de su valor durante los últimos 20 años, que es lo que se aprecia en esta gráfica. ¿De quién es la culpa de todo esto? ¿De Javier Milei? ¡Venga, hombre! Es muy de querer mentir, es muy rastrero, es muy barribajero lo de Diego Rosarín. Esto que estamos viendo aquí es una muestra de lo que confía el mundo en la Argentina. La deuda argentina ahora mismo tiene la peor, o una de las peores calificaciones crediticias, en comparación con otros países del mundo. Incluso peor calificación que Pakistán, o Egipto, o que Ecuador, que es un país más pequeño, o peor calificación crediticia, que países pequeños como Honduras, etc. ¿De quién es la culpa de esto? ¿De Javier Milei? Vamos a más datos, recordemos que los datos matan relato. Pero en contraposición, ¿cómo era Argentina hace 100 años? Observen, esto es un recorte de periódico de hace 100 años, donde dice que el peso argentino es una de las divisas más fuertes del mundo, y que incluso Argentina en ese momento, hace 100 años, era uno de los países que más prestaba dinero al resto del mundo. Argentina era una de las grandes potencias mundiales, y eso se puede observar bastante bien en su ingreso per cápita en el año 1895, cuando el ingreso per cápita argentino era incluso superior al ingreso per cápita de los Estados Unidos. Esa decadencia, después de ser una gran potencia mundial, incluso ser un país más rico que las grandes potencias europeas, o ser un gran polo de atracción del talento humano, la gente hace 100 años pensaba o en ir a los Estados Unidos o en ir a la Argentina, porque era un país muy próspero, ¿Pero qué ocurrió? 100 años de socialismo. ¿De quién es la culpa de esta decadencia en términos de reducción del ingreso per cápita? ¿De Javier Milei? Hombre, es tratar como estúpida a la gente, es creer que la gente es tonta. ¿Qué es lo que está ocurriendo durante la presidencia de Javier Milei, que lleva realmente muy poco tiempo? Después de que el Banco Central tenía saldo negativo de divisas, estamos ante uno de los periodos de mayor compra de dólares de los últimos 20 años en la Argentina. Y de hecho, estas grandes compras de dólares tienen muy cerca a la Argentina de poder llegar a un punto de dolarización. Pero volvamos al video de Diego Rosarín, a ver si tiene algo más que ofrecer este señor, que realmente resultó ser muy rastrero. Es muy rastrero, es muy rata. Una de las personas más estúpidas en Internet. Vamos a ver por qué Ben Shapiro es una de las personas más estúpidas de Internet. La realidad de la situación es que la economía crece porque la gente se engaña en transacciones consensuales y la gente inventa nuevas cosas para engañar en más de esas transacciones consensuales. Eso no es una cosa impoverciosa. La verdad es que el socialismo es la filosofía más selfish en la planeta Tierra porque es basado en el concepto esencial que estoy respirando, y por eso lo merezco. El capitalismo es, en esencia, un altruismo forzado, porque si no te doy algo que tú quieres, entonces voy a empezar. Lo que está diciendo Ben Shapiro es que tú solamente triunfas en el capitalismo ofreciendo productos de la mejor calidad al menor precio posible. Si la gente no te compra, quiebras y desapareces. Tú no puedes imponer tus productos o servicios. Eso es lo que está diciendo Ben Shapiro y por eso es que el Diego Ruzarin dice que Ben Shapiro es de lo peor que hay en Internet. Vamos a continuar. Las cosas más estúpidas en Internet, los hechos no se preocupan por tus sentimientos. Viva la represión, carajo. La libertad se arrastra. Ya no sé qué bromas hacer porque aquí con los hechos hay muy poco que decir. Es claro, hasta este momento, que él está poniendo fuera de contexto. Está mostrando una foto sin explicar qué es lo que ha producido esta foto y quiénes son los responsables de esta foto. Venezuela en diciembre tuvo una inflación de 2.4%. Argentina, 25%. De un lado, un socialista empobrecedor, ¿no? Nicolás Maduro, que está haciendo un gran trabajo últimamente, por cierto. Y Argentina... Nicolás Maduro está haciendo un gran trabajo, por cierto. Hay que ser muy hijo de la gran puta para decir eso. Lo que ustedes están viendo en este momento es la evolución de la pobreza y de la pobreza extrema de color negro en Venezuela. Observar esta tendencia alcista durante el gobierno de Maduro. Tu ideología puede con los datos y puede tanto que los quieres tergiversar, que los quieres retorcer. Yo aquí es donde opino de que a veces los socialistas no es que no sean inteligentes, sino que carecen de alma. Parece que desearan el mal a los demás. Esto parece en simple números, pero esto lo que significa es que mucha gente está sumiéndose en la pobreza en Venezuela sin necesidad. Sencillamente porque allí hay un dictador que intenta ejercer su poder, imponer una ideología política que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Y quieres retorcer tanto los datos que eres capaz de decir que Maduro lo está haciendo muy bien. Diego, eres un hijo de la gran puta. Pero continuemos. Y Argentina con un libertario experto en crecimiento económico con o sin dinero, que no hable inglés porque, pues... Yo tampoco hablo inglés y yo soy muy buen economista. Para ser un buen economista hay que hablar inglés. Sí, para eso existen los traductores. Es muy bajo el nivel que está utilizando Diego Rosarín porque es un nivel de argumentos sacando de contexto, diciendo cosas que no tienen nada que ver con la otra, diciendo medias verdades, es engañoso, es muy bajo, es muy niño rata. Los libros de los anarcocapitalistas, además, tiene una foto muy... Todos los libros de liberalismo económico que yo me he leído de Hayek, de Rothbard, de Milton Friedman, de Ayn Rand, están en español. Poner en duda el conocimiento en temas económicos de Javier Milley es que hay que ser muy bajo y muy rastrero. Vamos a saco un libro de economía para principiantes en su mesa y se ha atorado con bastantes discursos. Digo, bueno, los hechos salgan por cierto. Se ha atorado con bastantes discursos. Para el que no conozca a Javier Milley, mírese, controversias, discursos, peleas que ha tenido Javier Milley con argumentos. A ver si el tío no sabe. Y vean esto, digo, para construir aún más la credibilidad del primer presidente anarcocapitalista del mundo, personas que trabajan con él dicen... Aquí se va a lo personal. Para los que no lo sepan, el canal C5N es un canal muy kirchnerista en la Argentina. Aquí Rusalén va a lo personal. Fíjense lo rastrero del video y lo bajo del video de los argumentos. Habla con ángeles de colores y revisa el tarot. Y aquí este entrevistador hace... Esta debería ser la pose oficial para calificar a los pensadores del anarcocapitalismo. Y a ver, y aunque parezca broma, les voy a decir que existe un vínculo muy cercano entre una persona que cree en el tarot, habla con su perro muerto y con ángeles y creer en el liberalismo, que es pensamiento profundamente ideológico e idealista. El liberalismo es el respeto y restricto al proyecto de vida del prójimo, donde las personas pueden hacer su vida, pueden intentar construir su proyecto de vida sin esperar a que el gobierno interfiera con sus decisiones. Tienes que tener tus ideales sobre el mundo colgados en una mitología inexistente y creer tan firmemente en ese aspecto inexistente de la realidad para fundamentar tu vida entera en ello. Entonces, no, no es coincidencia que el idealismo del liberalismo va de la mano con una persona que cree en el tarot, que habla con el fantasma de sus perros y habla con ángeles de colores. Es perfectamente congruente. ¿Por qué? Porque los mismos valores... Si ven cómo se va a lo personal, va a lo personal diciendo mentiras sobre una persona para intentar minar su credibilidad frente a los demás. Pero no habla así ni de Fidel Castro ni de Hugo Chávez, echa flores a Nicolás Maduro, no habla así de Gustavo Petro, no habla así de Boric, no habla así de Anlo. Es un discurso totalmente ideologizado, disfrazado de un intelectualismo barato. Aunque este video sí que es de lo más bajo y rastrero, de lo más barato que yo le he visto a Diego Rosarín. Eres de el hombre individual que se hace a sí mismo. Bullshit es igual. El hombre individual que se hace a sí mismo. Yo hace 20 años era mensajero. ¿Cómo así que una persona no se puede hacer a sí misma? O sea que todo el mundo tiene que esperar a que el gobierno lo mantenga, lo subsidie o a que el gobierno robe a unos para regalarle dinero a otros o a que el gobierno intervenga la economía hasta empobrecerla como ocurrió en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte y en tantos otros lugares del mundo. ¿Cómo así que idealismo? La gente no es capaz de lograr sus cosas. Ese es el discurso de este tipo de personajes. Igual de mentira que clonar a tu perro y pensar que es el mismo espíritu. Entonces, o sea la gente dice no, los axiomas del comportamiento humano determinan el comportamiento de la humanidad. Mentira. Es tan falso como el tarot, wey. Es tan falso como el tarot. A esto me refería como la astrología para pubertarios. Este es el problema. Claro que es el mismo tipo de estructura mental. Es creer en algo que no existe y tratar de explicar la realidad entera a base a estas babosadas ideológicas que decidiste creer. Es como no crecer, wey. Es como negarte a ver la realidad. O sea, ves la realidad material en el mundo, afuera, te da un besito en la frente y te niegas a verla. Y sigues pensando que no, no, no. Mi perro Conan dijo, wey, que así se controlaba la inflación. Y realmente no leí ninguno de estos anarcocapitalistas porque están en inglés. Pero vi un meme o vi un video resumen de un wey pagado por Fundación Atlas en una escuela que me llevaron en un viaje a la isla de Jeffrey Epstein y pues de ahí saqué mi sitio. Para los que no lo sepan, Jeffrey Epstein fue este magnate estadounidense que fue investigado y judicializado y fue condenado por hacer tráfico sexual con menores de edad. Y muchos famosos fueron a la isla de Jeffrey Epstein supuestamente para tener relaciones sexuales con niños. Incluso es tan bajo, es tan rastrero, es tan rata, es tan hijo de la gran que involucra a Javier Milley o intenta insinuar que ha ido a la isla de Jeffrey Epstein. Si Javier Milley ve este video yo creo que debería irse contra Diego Rosarín porque esto es un atentado contra el honor. Utiliza todos los argumentos por más bajos que sean, por más hondo o por más bajo que tenga que caer con tal de derrumbar o minar la credibilidad de Javier Milley al mismo tiempo que dice que Nicolás Maduro le está haciendo muy bien. Observen que Diego Rosarín tiene casi 1,4 millones de seguidores en YouTube y me atrevo a pensar que él cree que la gente es tonta pero quiero ver qué se dice en los comentarios de este video. Con solo que crea que Maduro está haciendo un buen trabajo ya es para considerar a Diego Rosarín como un comediante. Como Rosarín no sabe nada de economía porque cree que es una religión cree que la inflación puede desaparecer en un día. Se supone que la inflación actual de Argentina es culpa de Milley no es más complicado que eso. La inflación actual no es el resultado de acciones previas. Recuerdo que cuando murió Hugo Chávez Maduro creía que un pájaro era el espíritu de Chávez que le hablaba. Este man va de erudito y que sabe mucho y deja más bien mucho que desear. Honestidad intelectual Diego eso con que se come. ¿Realmente alguien puede tomar en serio a Rosarín al decir que Maduro últimamente lo ha estado haciendo bien? La realidad es que es uno de los peores videos de Diego Rosarín pero observen cuánta gente lo ha visto los últimos 30 días a todos sus videos. Cuánta gente consume su ideología su visión del mundo su discurso totalmente politizado y llevado al extremo de la izquierda. Un discurso que incluso encumbra a personajes tan oscuros y tan sombríos como Nicolás Maduro. Si tú crees que Nicolás Maduro es bueno entonces en el fondo tú sientes que es normal y que es justo que un país tan hermoso como Venezuela se haya empobrecido como ha ocurrido bajo las ideas del socialismo y del chavismo y que eso mismo trágico que ha ocurrido en Venezuela y que ha ocurrido en Cuba aparentemente para Rosarín es normal y es justo que ocurra en un país tan bello como la Argentina. Es una rata es una porquería es una basura es un hijo de la gran puta pues bueno ustedes qué opinan espero que no haya mucho hate yo me intenté calmar la verdad pero es tan bajo este video que no lo pude hacer y por favor perdónenme nos vemos a la próxima hasta pronto yo creía que el socialismo era una enfermedad mental por el cual no podían entender los datos siempre vienen de espaldas los datos siempre tienen justificaciones verdaderamente paupérrimas yo creí que digamos era de algún problema mental con los números pues me di cuenta que no es una enfermedad del alma porque en el fondo el socialista lo que hace es esconder su resentimiento y su fracaso bajo la pátina del buenismo de la generosidad y de ser bondadosos y de la caridad pero lo que está haciendo es usar esa pátina para esconder su resentimiento su envidia su odio por el que va bien porque es un fracasado y eso hay algunas pistas interesantes ya en un libro de Mises que se llama la mentalidad anticapitalista porque ¿qué es lo que hace el capitalismo? los hace competir ¿y qué es lo que muestra? ¿quién es mejor y quién es peor? entonces el que no ganó queda en evidencia de que no es el mejor entonces tiene que encontrar alguna excusa pero claro sería demasiado evidente entonces ¿qué aporta? aporta esta visión buenista de la caridad pero siempre caridad con la ajena ¡Gracias! Gracias.